¿Estamos? ¿Ya está pasando? Bien, perfecto. Buenas noches a todos y todas y todes. Muchas gracias por estar del otro lado. Estoy un poco nervioso, me parece importante decirlo para ya sacármelo de encima. Estoy contento también porque estamos armando acá una suerte de unidad básica virtual en la cual venimos conversando de política los jueves en un contexto en el cual se vuelve, que es difícil juntarnos y eso le da mayor importancia a esto que estamos haciendo acá de manera virtual. Y estoy obviamente preocupado, como sé que están ustedes del otro lado, porque lo venimos conversando semana a semana, porque estamos en un momento delicado y porque muchas veces sentimos que no le estamos encontrando la vuelta. Estoy en la Quinta de Olivos por primera vez en mi vida. Del vivo de hoy va a participar el presidente de la Nación, el compañero Alberto Fernández. ¿Qué? Sí, esto es así, es un hecho, ya está pasando. Obviamente yo no vine a hacerle una entrevista, los que siguen este canal lo saben, nosotros no somos periodistas, somos militantes, somos militantes peronistas. Me parece importante aclararlo también para dejar en claro cuál es el tono que pensamos para esta charla. Esta charla la pensamos para los compañeros y las compañeras, la pensamos para los que, como nosotros, bancamos al gobierno, votamos al frente de todos y entendemos, bueno, las dificultades que estamos atravesando, nos preocupa la conflictividad política, tratamos de pensarla, no simplemente para quedarnos en el pensamiento, sino para saber cómo inscribirnos. Estamos saliendo por streaming porque este tipo de debates y este tipo de discusiones a los peronistas nos gusta darlas de frente, de cara a la sociedad, como decía Néstor Kirchner, porque no tenemos absolutamente nada que esconder. Estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por YouTube y estamos saliendo por Twitch. Hoy estoy inaugurando mi canal de Twitch, es la primera vez, si la investigación no falla, es la primera vez que hay un presidente en Twitch charlando con un streamer. Alguna vez hubo alguno que dio una conferencia, pero es la primera vez que se está haciendo una charla por Twitch. Lo cual yo sé que genera ciertas suspicacias en algún sector por ahí de los medios tradicionales, pero bueno, esto va a ser cada vez más habitual porque YouTube y Twitch llegaron para quedarse. Entiendo que ya dije todo lo que tenía que decir en la introducción, les voy a dar dos minutitos para que se acomoden, para que preparen el mate, la comida o lo que tengan. Vamos a charlar de política con el presidente de la nación, con el compañero Alberto Fernández. Sepáralos. ¡Sepáralos! ¡Sepáralos! Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo estás Alberto? Bien, ¿y vos? Estoy bien, estoy un poco nervioso, es entendible, pero estoy bien, estoy contento de estar acá. Estoy contento de que estés acá. Bueno, me alegro mucho. ¿Sos suscriptor de canal, esto lo puedo contar? Sí. ¿Sos suscriptor de canal? Sí, 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 absolutamente. Aporta Alberto Fernández. Sí, sí. Bien. Y lo hago con gusto. Y lo hago con gusto, perfecto. Bueno, nosotros acá tenemos una dinámica en estos vivos, Alberto, que hacemos los jueves a la noche, que conversamos de los temas que proponen la gente a través de las redes sociales. Yo pongo una historia en Instagram, digo, ¿de qué charlamos mañana? Y la gente propone, y de eso charlamos. Ayer, cuando dije de qué charlamos mañana, no les dije que iba a estar Alberto. Porque si no, eso ya moldea muchísimo, ¿viste? Y a mí me gusta agarrar los cocoritos, porque como uno sabe que va a estar... Eh, compañero, ¿por qué no hablamos? Muy bien. Entonces yo acá anoté algunos temas que propusieron. Dije, bueno, más o menos, te los voy tirando y después vemos por dónde arrancamos. Pandemia y elecciones. Precios e inflación. Quiero entender por qué el gobierno todavía no puede contenerlos. Carne y exportación. Salario versus precios. Quiero que hablemos de Perón, dice un compañero. ¿No da un invitade? Pregunta Lucas Pablo Pombo. Bueno, compañero, te dimos el gusto. Acá se ve. Ahí está, el invitado. Nestorizar la Argentina, dijo uno. Volver esos inicios. Eso es un tema que me interesa charlar con vos. ¿Qué podemos hacer para salir a bancar sin salir? Hidrovía. ¿Podemos hablar de la hidrovía? Perfecto. ¿Es verdad que Guzmán se dedica solamente a la deuda? Pregunta también. Bien. Esos son los temas. Alguno también me dijo, cadete, ¿vos de qué querés charlar? Bueno, eso va a ser a lo último, si nos queda tiempo. ¿Vos querés arrancar para alguna en particular? Bueno, si te parece bien, arrancamos por la pandemia. Dale. Hoy, un día que, bueno, tuvimos récord de casos, superamos los 40.000, se cumple una semana de las últimas medidas dispuestas por vos. Hace un año, cuando arrancó todo esto, vos nos diste un mensaje muy claro de que iba a ser el Estado y no el mercado quien decida cómo íbamos a atravesar la pandemia. Al principio eso gozaba de una gran legitimidad, contaba con un gran apoyo y a medida que fue pasando el tiempo, eso se fue desgastando y la oposición fue también haciendo un trabajo sobre eso. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo es gestionar hoy en día la pandemia, a diferencia de lo que fue el año pasado? ¿Cómo imaginás que va a ser el futuro próximo? ¿Ya pasamos lo peor? ¿Se vio en un invierno difícil? A ver, en verdad nadie sabe muy bien cómo sigue la pandemia. No lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie. Hay quienes dicen que esta es una suerte de otra pandemia, que no era la que conocimos en el año pasado, sino que es otra, por la forma en que ha mutado el virus. A diferencia de un año atrás, tenemos una ventaja, que tenemos un año de experiencia. Y ya hay muchas cosas que sabemos. A diferencia de un año atrás, hay más agotamiento, hay más cansancio. Y a todos nos molesta esto de no poder movernos libremente, de tener que vivir con restricciones. A todos nos complica. Nos complica que los chicos no tengan clases presenciales. A mí me duele no poder ir a la clase a la facultad. A todos nos complica. A todos nos complica. Y entonces eso se convierte en un elemento negativo. Hay un elemento positivo, muy claro, que son las vacunas. El proceso de vacunación lo que está demostrando es que definitivamente favorece que los contagios bajen. Y favorece también que quien se contagia vacunado, lo sobrelleve bien. Yo soy un ejemplo. Claro. Yo soy un ejemplo. No lo sufriste, no lo padeciste cuando... No, no, yo la verdad que lo más duro de mis 12 días de encierro es sentirme tan bien. Porque decía, si me siento tan bien, ¿por qué tengo que estar encerrado? Bueno, era para no contagiar, obviamente. Pero yo no sufrí ningún tipo de malestar físico. Esta es la realidad. ¿Charlaste con Merkel ayer? Sí. Estuviste en Europa la semana pasada. ¿Tus colegas, se dice? Sí. ¿Tus colegas cómo lo ven? Porque allá por aquí siempre Europa, están dos o tres meses adelantados. Yo siempre digo que yo miro lo que pasa en Europa para darme cuenta de lo que va a pasar. A nosotros nos está pasando lo que le pasó a Europa hace dos meses, tres meses. Llega el frío, vino esa segunda ola, vino con mucha virulencia. Yo no sé si te acordás, pero yo hace unos... Habrá sido en marzo, calculo yo. 18, 19 de marzo creo que fue. Di un discurso donde yo conté lo que estaba pasando. Dije, miren, tenemos este escenario, estamos rodeados de países que tienen la segunda ola. No ha llegado todavía en Argentina. Va a llegar, dije, tenemos un problema con las vacunas, las vacunas se están... ¿Te acordás? Cuando empezaste a preparar el terreno de la pandemia. Claro, y todos dijeron, ¿para qué hablo? Sí. Y no resolvió nada. Como yo, por ejemplo. Claro, vos. Como yo. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? El miércoles a la noche, sí, no anunció nada. No anunció nada. Bueno, no, te conté todo. Ahora te das cuenta que te conté todo. Te conté todo lo que yo veía que iba a pasar. Y lo que pedía era ir preparándonos para ese escenario. Un escenario donde teníamos que ir a andar los jodazos buscando vacunas y donde iba a llegar la segunda ola con la virulencia que llegó. Después intenté buscar un consenso para ordenar las restricciones. Me costó. Después impuse la obligación de que a las 8 de la noche en el AMBA se cerraba y en todos los lugares donde hubiera alerta epidemiológica. Algunos me acompañaron, otros me acompañaron menos. El problema ha sido creciendo. Y cuando ya el problema ha sido creciendo les dije, ¿se acuerdan lo que les dije en marzo? ¿Se acuerdan lo que les dije después? Bueno, ahora ya tienen el problema golpeando en la puerta de la casa. ¿Qué hacemos? Y ahí todos dijeron, paremos. Y entonces vinieron estos 9 días que están transcurriendo de encierro un poco más fuerte. Que vamos a ver los resultados en unos días. Que definitivamente yo creo que van a bajar los contagios. Y vamos a poder ordenar el sistema sanitario. Porque el sistema sanitario, nosotros podemos seguir poniendo camas de terapia intensiva todos los días. Pero ya no tenemos médicos que la atiendan. Entonces tenemos que parar los contagios para que los médicos puedan atenderlos. Ya no para que tengan camas. Para que los médicos que existen puedan atenderlos. Sí, me acuerdo que el año pasado en Santa Fe Perotti había triplicado la cantidad de camas. Y tenía 3 ocupadas nada más. Y que te había dicho, bueno, ojalá no las tenga que usar. Y ahora Santa Fe tiene colapsado el sistema sanitario. Y Córdoba. Y Córdoba. Córdoba agregó mil camas de terapia intensiva. Pero están llegando vacunas, ¿no? Están llegando vacunas a un ritmo... Están llegando vacunas, se aceleró. Se aceleró y creo que se van a acelerar más en los próximos meses y días. Con lo cual, estamos teniendo, dentro de los países con los que podemos compararnos, estamos teniendo un promedio de vacunación razonablemente bueno, diría yo. O sea, pedimos... ¿Estás conforme con la campaña de vacunación? No, me hubiera gustado que sea más rápido. Pero estoy conforme viendo lo que le pasa al resto. Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto. Porque nosotros, primero, nosotros vacunamos con vacunas de probada calidad. Segundo, tenemos mucha gente para vacunar. No somos un país de pocos habitantes. Y aún así, hemos logrado avanzar. Y el propósito que nos fijamos de vacunar a los mayores de 60, ya casi lo hemos cumplido. Y ahora, lo que más preocupa es que en esta segunda ola, empieza a atacar a la gente de menos edad. Y la se está atacando mal. Entonces, yo diría que nosotros tenemos que estar muy atentos. Tenemos que saber que el problema existe. Tenemos que saber que la única forma de remediar el problema es evitando el contagio, el acercamiento a la circulación. Que en el vagón de un subte o en un tren o en un colectivo es muy fácil transmitir el contagio. Que si nosotros no evitamos a la aglomeración de gente, el contagio va a difundirse. Y que no hay otro modo. O sea, que esto que digo yo acá es lo que me decía Costa en Portugal o Macron en Francia. O es lo que me dijo Merkel ayer en la mañana. No hay otro modo. No conocen otro modo. Allá también las oposiciones hacen campaña en contra del confinamiento, negando la pandemia. Absolutamente. ¿Tienen los mismos problemas allá? Absolutamente. ¿Opera de la misma forma? ¿Hay antivacunas? ¿Hay anticuarentena? La alcaldesa de Madrid gana una campaña diciendo yo voy a abrir la cervecería de eso. Ayuso. Claro. Voy a abrir la cervecería de eso. Claro, y vos veías en Madrid cervecerías que tenían un cartel que decía esta cervecería vota Ayuso. Claro. Ahora, es loco porque cuando terminó el confinamiento fue la semana pasada en España cuando se levantaron las restricciones. Empezaron a pedir. Exactamente. Claro, y es así. Salió la gente a la calle a festejar, digamos, a desahogarse. Bueno, yo leía hace un rato en un portal de noticias, uno de estos diarios que conocemos, que decían el lunes se termina el confinamiento y el gobierno va a volver a lo que era antes. Ahora me piden confinamiento. Es una cosa muy loca. Claro. Muy loca. Pero bueno, eso tiene una parte positiva, que tal vez hizo falta todo esto para que tomen conciencia de la gravedad del problema. O tal vez si hay nuevo confinamiento te digan, pero ¿por qué el confinamiento? Otra vez un tirano. Entonces, claro, quiere decir que no hay punto de acuerdo. Sí, es así. Punto de acuerdo con ellos. A mí no es un tema que me interese particularmente, porque yo no recibo la gacetilla de la Embajada de los Estados Unidos, pero hay un tema con Pfizer. Uno lee los diarios y está con Pfizer, parece que es la única vacuna que sirve, que todas las demás. ¿Qué onda con eso? ¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó Argentina? La Pfizer, ¿no? Eso, exactamente. Me quería explicar por qué yo no... Si fue la primera vacuna que aprobé, yo no la quiero comprar. Bueno, yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiándolas algunas. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil de comprometer. Y entonces dije, esto yo no lo puedo afirmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. Entonces, la negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta el día de hoy. Si vos me preguntás qué es lo que yo íntimamente creo, porque cuando vos realizás, ¿cómo actuó Pfizer con lo que le compraron la vacuna? La verdad es que cumplió en parte e incumplió en mucho. Ahora, ¿dónde no incumplió Pfizer? En los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos hizo en 100 días 100 millones de vacunados. Claro. Eso fue. Y vacunó. Y claro. ¿Y qué hacían falta? Las vacunas de Pfizer en los Estados Unidos. Claro. Pfizer firmó contratos antes que... Cuando llegó el momento de firmar con la Argentina, ya tenía firmado contratos. Y se dio cuenta que le iba a pasar esto. Que le iba a pasar que le iban a decir a los Estados Unidos, dejá la vacuna acá. Entonces, yo siento que hubo más como obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato, porque no iba a poder cumplirlo, que obstáculos que pusimos nosotros. La verdad es cierto lo que yo siento. Bien. Ahora, la vacuna de Pfizer es muy buena vacuna. Tan buena como la de Putnik. Tan buena como la de AstraZeneca. Tan buena como la de las chinas que estamos comprando. Ahora estamos comprando CanSino también. Ahora, todo el resto es un delirio. O sea, el delirio de decir no quisieron comprar por una razón ideológica y que eligieron las vacunas rusas y chinas. No, y que pidieron coima también. Bueno, claro. Ese es un disparate mayúsculo. Bueno, eso ya tendrán que responder. Sí, va por la justicia. No, pero la verdad, ¿para quién les fue la primera que aprobé si no la iba a comprar? No, lógica no tiene. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Te repito, no es un tema que a mí particularmente me desvele. ¿Por qué no llegan las de Pfizer? Pero uno lee los medios, lee los diarios, prende la tele. No, claro, pero es que si aplicás un poco la lógica que nos mueve habitualmente y te das cuenta que hubo 100 millones de vacunas reservadas en los Estados Unidos para los americanos y que Pfizer tiene problemas en toda Europa porque no ha podido cumplir. Ha cumplido parcialmente en América Latina. Entonces el problema evidentemente era que había que acumular vacunas en Estados Unidos y no podían salir. Te digo, te saco de la pandemia, pero obviamente es algo que va a tener absolutamente toda la charla. Y pasamos al tema precios, que es uno de los temas más recurrentes en este vivo, en estas charlas que hacemos acá en esta unidad básica virtual, que tiene dos aspectos. Por un lado, bueno, lo caro que están y por el otro lado, lo poco eficiente que se está mostrando el gobierno para poder controlar eso. ¿A qué se debe, digamos, uno como consumidor, digamos, demanda que los precios estén accesibles? ¿Qué demandan los formadores de precios? ¿Cuál es esa tensión, esa disputa? Ahí las causas de la inflación en Argentina no es una sola. O sea, por ejemplo, los que decían, la causa de la inflación es que emiten dinero, no, evidentemente esa no es una causa. Nosotros lo que tenemos... La maquinita. Claro, la maquinita de emitir dinero. Esa no es la causa. Hay un conjunto de causas en Argentina. Nosotros tenemos un problema con algunos productos, fundamentalmente con los alimentos y con la carne, que hay una demanda internacional de estos alimentos que hace subir el precio. Que de repente China tuvo que sacrificar no sé qué cantidad de su ganado porcino y fue hacia el ganado bovino y empezó a comprar carne en proporciones y en cantidades hidrales y los precios subieron mucho. Y la verdad es que nunca hicieron nada los productores y los frigoríficos por desacoplar el precio internacional del precio local. Porque puedo entender que en China paguen mucho por la carne que necesitan, pero no entiendo por qué los argentinos tienen que pagarlo al mismo precio. Ese es el problema de la carne. Ese es el problema de la carne. Que nosotros, ¿cómo lo resolvimos? Parando las exportaciones. ¿Cuál es la idea? Mirá, yo paro las exportaciones. Y los argentinos... Intuyo que no es una medida que te guste igual, ¿no? Es que no es buena, porque la verdad es que estamos perdiendo dólares que entran. Claro. Entonces, yo la verdad es que no quisiera hacer eso. Yo lo que quisiera es que los mismos formadores de precios, los productores, los frigoríficos, se den cuenta que los argentinos no tienen por qué pagar la carne al mismo precio que se paga en el mundo. Porque nosotros la producimos. ¿Y si se dan cuenta y no les importa? Bueno, entonces hacemos lo que estamos haciendo. Claro. Entonces paramos las exportaciones, vamos a ordenar, porque a mí lo que me preocupa es el argentino y la argentina. Eso es lo primero que me preocupa. O sea, yo no estoy para acumular dólares. Yo estoy para que coman los argentinos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Te pregunto esto porque toda disputa política con ese sector es resistida, obviamente, y además te genera voz... No digo que te importe o que sea importante, pero bueno, que somos comunistas, que avanzamos sobre la propiedad privada, que no hay reglas claras para producir en la Argentina, ante el más mínimo atisbo para intentar disputar un poco la rentabilidad de los dueños de la tierra de la pampa húmeda. Me pareciera que son intocables. Pero es que esa es otra causa de la inflación que se ve básicamente en los alimentos, en la producción de alimentos. Olvídate de la carne. Pensá en los productos elaborados, en los fideos, en el arroz, pensá en el resto, en la lata de tomates, en las conservas. Ahí el problema es otro. Ahí es un problema de quién se queda con... Con la ganancia. Con el ingreso, con la ganancia. Y que además, yo creo que hay un problema que tiene la Argentina. Yo se lo decía siempre a Néstor esto. La Argentina en materia inflacionaria tiene como dos características. La Argentina es un país punk. Primer punto. Sí, sí. Ahora te lo explico. Ahora te lo explico. La segunda... Mirá, esta es la buenísima para esta semana en el Springfield. La segunda... Poneme el socalito, por favor. La Argentina es un país punk. Y la segunda, ahora te lo explico. Y la segunda es que en materia de inflación, la Argentina es un alcohólico recuperado. Entonces, ¿qué es lo que necesita un alcohólico recuperado? Que nunca le pongas una copa de vino delante. Cuando se lo pones, le prego un sorbo y no para. Y vuelve. Y vuelve. La Argentina ve un poquito de inflación y todos vuelven a... Vamos, antes que la inflación me atrape, yo corro... Marco los precios. Claro, yo corro delante de la inflación. Y eso es lo que en economía llaman la inflación autoconstruida. Eso en la Argentina existe. Es. Es un problema de conciencia social. Es una sociedad que vive permanentemente con mecanismos de inflaciones que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Y en esa locura nadie quiere perder. Entonces, ¿todos qué hacemos? Aumentamos por las dudas. ¿Ok? Sí. ¿Por qué la Argentina es un país punk? Porque en ese sistema es muy difícil prever. ¿Cuál era la consigna primera del mundo punk? No hay futuro. Viví el presente, no hay futuro. Y la Argentina es así. En la Argentina no hay plazos fijos al medio de 30 días. Nadie invierte a 180 días. Vos ves un plan de negocios hecho por un americano, es un plan de negocios a 20 años. Ves ese mismo plan de negocios hecho en la Argentina, es un plan de negocios hecho a 5 años. Entonces, ¿qué les pasa a estos tipos? Todos lo tienen que recuperar ya. No hay futuro. Es la lógica que hay. Como no hay futuro, todo lo tengo que apropiar ya. Entonces, si pasa una oportunidad, por ejemplo, la Argentina tiene una oportunidad con la carne vendiendo y exportando. Pero bueno, acá hago la diferencia, porque no sé cuánto dura. ¿Y se puede exportar el loco? Perdón. Nada de lo que estoy diciendo es una justificación. Es solamente una explicación de causas. Nada es justificable. No se justifica. Ni el no hay futuro, ni me quedo hoy porque es la oportunidad que tengo. No, obviamente, yo te lo pregunto además porque fue un tema de campaña importante, ¿no? El asado, el acceso a la carne. Y es una preocupación mía. Por eso yo te digo, yo se lo dije el otro día a los frigoríficos, miren, yo entre los exportadores y la gente, elijo a la gente. Yo esperé todo lo que pude esperar para que ustedes ordenen este tema, porque está en manos de ustedes ordenar el tema. Claro, ahí igual se arma un poco la sábana corta, ¿no? Porque nos faltan los dólares que ponen los productores, entonces es como un... Sí, sí, pero lo que no puede faltar es comida en la mesa de los argentinos. Lo que no puede ser es que un argentino no accede... Yo no quiero más vivir el tiempo en donde una persona tenía que resolver si pagar la tarifa del uso o comprar un remedio. No, eso no. Yo eso conmigo no quiero que se viva. No me quiero meter mucho en cuestiones técnicas porque la verdad que se me escapan, digamos, pero te pregunto, ¿existe la posibilidad de, por ejemplo, liberar la exportación de pelleto o de lomo o de los cortes más caros? Eso podría ser una posibilidad. Y que se queden acá, el asado... Eso podría ser una posibilidad, pero ¿sabés cuál es? Es un tema complicado de explicar. Ok. Hoy lo he estado hablando justamente. Vos vas a la carnicería. Sí. ¿Cuál es la característica de la carnicería? Vos ves que hay una media res cortada. ¿No ves? Los carniceros compran una media res. En esa media res está el lomo, está la colita del cuadril, está el pelleto, está el asado, está el vacío, está el matambre, está la entraña, están todos los cortes. Ahora, él paga una media res. No paga cada corte en particular. De acuerdo a cómo sea el consumo del lugar, va a ser el valor del corte. Seguramente, en un lugar de una población de menos recursos, más popular si vale el término, el lomo ahí va a estar más barato y va a estar más caro el asado y el vacío. Claro. Que en otros lugares. En recoleta, seguramente va a estar más caro el lomo y más barato el asado y el vacío. Entonces, en verdad, los precios finalmente se terminan componiendo en función de lo que cuesta la media res. Entonces, cuando vos decís, saco el lomo, saco el pelleto, saco la colita del cuadril y la mando afuera, que esto se exporte y yo me quedo con el resto. No funciona así porque compran la media res. Por eso yo soy youtuber y no soy ministro de producción, afortunadamente. Claro. No, bueno, pero ojo que esto también... Viniendo para acá yo pensé, ¿por qué no exportamos el coso y nos quedamos el asado? No, claro, no funciona así. Claro, nosotros a partir del primero de enero del año que viene, lo que vamos a pedir y exigir a los frigoríficos es que vendan la carne trozada. O sea, que vendan el lomo por un lado y el asado por el otro. Para que no exista más esta necesidad de compensar el precio de la media res. Te venden la media res y vos componés los precios de acuerdo al lugar donde te toca vender. Te uno este tema con... Justamente vale la redundancia. Pero perdóname, lo que sí estoy decidido es a que vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos claramente resuelto este tema. Hasta entonces no voy a hacerlo. Porque lo que está visto es que exportando el 30% de lo que se produce, esto es más o menos lo que se exporta, tenemos un problema enorme con los precios internos. La lógica primera te dice, si vos no exportás vas a tener más oferta y entonces los precios van a tender a bajar. Claro. Eso es la lógica. Claro. Después está la tensión... La Argentina. La Argentina, la Argentina. Te uno este tema con la unidad del frente de todos. Vuelvo al tema Vicentín, no para autoflagelarnos y darnos y por qué no pudimos con Vicentín, pero me parece que es emblemático de que este tipo de decisiones que requieren tener una coalición que esté unida y que tenga una unidad de acción y de concepción. Y me pregunto, digamos, si en aquellos aspectos en los cuales no logramos avanzar es por una resistencia que hay de los otros sectores o porque no tenemos una unidad justamente de concepción y dirección adentro del frente de todos. Lo uno con Vicentín porque, y te lo pregunto, la verdad que no lo sé, por ahí me decís, no, no fue así. A mí la sensación que me dio es que más que los que se movilizaron en Avellaneda, Santa Fe, era del pueblo, lo que nos faltó fue vigor de nuestra propia fuerza política, de dirigentes del frente de todos que salieran a decir, estamos bancando esta medida que por lo menos públicamente no lo hicieron de una forma concreta. Yo te digo, bueno, claro, cuando uno tiene que afectar esos intereses, digo, tenemos que ir todos juntos de la mano, después, no sé, como lo resolverán ustedes en un cuarto, discuten, por ahí no están de acuerdo, pero para afuera vamos todos. Y como que eso no pasó. Pero yo creo que, Vicentín, el problema fue otro, quiero serte franco. O sea, está claro que ese día me acusaron de comunista, expropiador, chavista, yo todas las cosas que me dijeron. Y festejamos, muchos festejamos también. Pero a mí no me preocupa eso, a mí me preocupa porque para mí el manejo de la economía es un problema de racionalidad, no es otro el problema. Y en la lógica de la racionalidad es evidente que el mercado no resuelve los problemas. El mercado es un lugar de competencia donde el más fuerte prevalece. Y hay cuestiones que no pueden en una sociedad funcionar así y ahí el Estado tiene que estar presente. Eso no es comunismo, es racionalidad. Punto. ¿Ok? Es sensatez, no es otra cosa. Entonces, ¿qué nos pasó con Vicentín? Nosotros vimos una oportunidad, que era que el Estado se meta en el mundo de las exportaciones de cereales. Y de algún modo nos permita intervenir jugando con los precios para contener los precios internos. Y Vicentín parecía una buena oportunidad porque era una cerealera importante y era un exportador importante. Creo que era la séptima más importante, la séptima exportadora más importante. Bueno, entonces, nosotros dijimos, bueno, como el Estado es acreedor, porque era acreedor por la AFIP, era acreedor por el Banco de Nación, estaba también el Banco Provincia, estaba también el Banco Ciudad, había muchos recursos del Estado para reclamar ahí. Sí. Dijimos, bueno, metámonos. Nos metimos. Ahí vino la reacción de la que vos hablas. Ahí vino la reacción corporativa, que usó un juez de Santa Fe para ponerle límite a la decisión interventora que yo había dictado. Vicentini se llamaba el juez, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba Vicentini. No, pero su padre había trabajado allí en Vicentín, me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que nosotros habíamos intervenido en la empresa para poder meternos y él dijo no pueden intervenir. Lo que pueden poner es un vedor. Sí, me acuerdo. A partir de allí nos pusimos a ver lo que pasaba en Vicentín. Y el cálculo que terminamos haciendo era que nos íbamos a costar mucha plata y que finalmente eso iba a beneficiar a los accionistas. Iba a beneficiar a los que habían puesto a Vicentín en esa crisis. Entonces, el planteo que yo me hice es, pero ojo, porque esto finalmente parece más un salvataje de los que generaron la crisis que un negocio que nos convenga. Y ahí me retiré. Así fue. Porque no me parecía ético. Yo fui con una lógica, que fue la lógica de tratemos de generar a una empresa del Estado que intervenga en este mercado. Y de repente me encontré que lo que estaba haciendo era sacándole problemas a los que habían generado esa crisis. Y eso ya no me gustó. Yo me acuerdo que con varios compañeros y compañeras en aquel entonces nos preocupaba un tema que era sentir que se escuchaba más la voz de ellos que la nuestra. Porque, claro, ellos no tienen problema en salir a la casa. Eso pasa siempre. ¿Qué hacemos, no? No, eso pasa siempre. Yo sabés como... Es como si yo tuviera, para decir lo que el gobierno hace, un megáfono. Sí. Y yo me pongo frente al megáfono y enfrente tengo todo el sonido de metálica. Sí. Yo grito, grito, pero el sonido de metálica me tapa. Claro, pero si atrás de vos con megáfono hay un millón de personas que dicen, vamos Alberto, vamos Alberto, eso se escucha también. Sí. Y es una particularidad para los militantes peronistas encontrarle la vuelta a este momento, decir, ¿cómo hago yo para torcer la aguja sin poder salir a la calle? Vos sos el primer presidente peronista de la historia que tiene que gobernar sin movilización popular. Esto es algo que lo conversamos mucho en los vivos, que es una particularidad, que es una particularidad que te afecta negativamente. Es un déficit. Es un déficit, claro. Para el gobierno es un déficit. Para cualquier negociación que vos lleves adelante. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cambiaría en algo ponerle la negociación con el fondo si hubiera un millón de personas en la calle? Mirá, eso siempre es valioso. O sea, nosotros, nosotros vamos a un partido, un movimiento que según alguno elija, que nació en la calle. O sea, un día metieron preso un coronel del pueblo que dijeron, pero ¿por qué meten preso a ese hombre que me estaba reconociendo derechos? Y salió el pueblo a la calle. Desde ese día, para los peronistas, el estar en la calle expresándonos es muy importante. Y ahora tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo a través de pantallas. Charlamos, ¿viste? Con una pantalla dividida al medio, los dos mirando para el mismo lado y es... A mí me preocupa muchísimo. Nosotros de verdad que estamos pensando en una unidad básica virtual desesperadamente para hacer algo. A mí me parece maravilloso que podamos tener estos debates. Realmente, porque yo, la verdad es que toda mi vida fui un militante. No quiero dejar de serlo. Y me encanta hablar de estos debates. Y me encanta poder hablarlo con los compañeros y con las compañeras. Mirá, ya que estoy, lo cuento. Alberto, antes de ser presidente, era un dirigente que era accesible para la charla. De hecho, yo te he escrito más de una vez, así te quiero conversar con vos, venite mañana a casa. Y lo charlamos porque eso es la militancia política en general y el peronismo en particular. Y sigo creyendo lo mismo. Y de hecho, hoy sigo hablando con muchos compañeros que me escriben y me dicen, estoy preocupado por este tema, vení charlémoslo. Y yo creo que además, el debate siempre hace más rico los movimientos políticos. Pero sí, tiene que hablar. Lo peor para un movimiento político es el discurso único. Porque cuando ponemos un discurso único, perdemos la reflexión. Estamos lejos del frente de todo el discurso único. No, no, y yo lo celebro. Yo lo celebro. A mí me gustaría que haya un poco más... No, 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 porque el discurso... Un poquito más. No, vos serías una víctima del discurso único. Vos no podrías hacer Springfield. Claro. Y yo, a pesar que a veces me tirás maldazos de agua... Pero porque no sé que me mirás, Alberto. Si yo sabía que me miraba, me te tiraba. No, 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 pero está muy bien. Pero está muy bien porque a mí también me hace pensar lo que decís. Está muy bien. Igual siempre... Yo tenía 16 años que militaba en la UES. Y me acuerdo siempre un día que vinieron unos compañeros en el Perón y vos, porque me mandaron el verticalismo, el verticalismo, el verticalismo. Perón ya había muerto, con lo cual el verticalismo no era el verticalismo Isabel. Y yo le dije, no, no lo tomen a mal. Le digo, pero además de Perón pienso yo. Y además de Perón piensas vos. Y además de Perón piensa la compañera. Pensamos todos. ¿Qué es esto? Perón fue único. Único e irrepetible. Punto. Qué lástima, ¿no? Eso también. Pero es así, es así. Como es único, él fue más vivo que todos nosotros. Y por eso nos dijo, la organización vence el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es estar organizados. Unidos y organizados. Eso es lo que Perón nos dijo. Bien. No lo pensaba hablar ahora, lo pensaba hablar más adelante, pero ya que lo trajiste me parece importante. Me hablás del Alberto militante de los 16 años. Recuerdo cuando yo era un militante de 18. Y ahí la política en general y el peronismo nos convocaba, independientemente de si lo hicimos o no, a liberar la patria, a luchar por la justicia social. Hoy a la juventud se le pide que se quede en la casa, que se ponga barbijo, que use alcohol en gel. Hay como una dificultad desde la política para convocar un discurso épico, que es necesario también para la construcción política, al piberí, a la juventud. Quizás es algo que lo veo yo y que no pasa, no tengo un estudio social, simplemente... No, pero está bien, yo la comparto. Lo veo, viste, que los pibes hoy no están tan cerca de la política como hace 15 años, ni hablar 30, 40. Y que hay pibes que creen que la revolución es no usar barbijo y que creen que la revolución es no ponerse la vacuna y que creen que la revolución es decir que el virus no existe. Hay muchos pibes de esos, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy grave, porque es un discurso de locura que ganan los chicos. Y es incomprensible. ¿Y qué puede hacer la política en un contexto como este para volver a convocar, enamorar quizás una palabra que romantiza demasiado la política, pero es necesario, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero es que lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, nunca olvidar nuestros ideales. O sea, este no es nuestro ideal. Esto es lo que nos tocó vivir. ¿Cuál es nuestro ideal? Es lograr una sociedad más justa, más igualitaria. Es distribuir mejor el ingreso. Es hacer crecer al país, pero un país donde crezcan todos, no donde crezcan algunos. Esos objetivos se mantienen absolutamente en pie. Y nosotros no lo sabemos. Ahora, estamos en un tiempo donde, la verdad, la solidaridad es un hecho revolucionario. O sea, nosotros nos olvidamos. Nosotros somos viviendo un tiempo al que la filosofía denomina posmodernismo. Sí. Donde la regla es el individualismo. Absolutamente. Y el éxito es tener plata. Total. ¿No? Sí, sí. Ahora, nosotros en la pandemia estamos rompiendo la regla del posmodernismo. Porque no tenemos plata. No solamente porque no tenemos plata. Sino porque lo que estamos promoviendo es la solidaridad, no es el individualismo. Nadie se salva solo, eso que yo repito. Nadie se salva solo. Esta es una pandemia singular. Es una pandemia donde, si vos no te cuidás, nos complicas la vida a todos. Si yo no me cuido, no soy solidario con ustedes. Entonces, el cuidarse es un acto revolucionario en el presente. Aunque no lo parezca. La pasividad de ponerse el barbijo, la verdad, es un acto solidario. Y como tal, es revolucionario en este tiempo. Es revolucionario. Entonces, eso creo que hay que entenderlo. También tenemos que buscarle a los... Yo, ahora, la semana que viene, creo que vamos a estar alargando una serie de planes para los jóvenes. Para buscarle salida a los jóvenes. Porque también a los jóvenes les ha complicado mucho la vida esto. Laboralmente, en estudios. Es que eso también favorece el discurso antipolítico. Porque mirás para adelante y no la ves. Y ves que la política no te va a ofrecer soluciones para tu vida. Y dónde vas. Y bueno, justamente... No, es que eso hay que... La semana que viene estamos alargando una serie de medidas para jóvenes. Para impulsarlos. Pero dentro de las restricciones que tenemos. O sea, no hay ninguna política que diga salir y divertirte. No. No hay ninguna política que diga andarte con tus amigos a tocar la guitarra y hacerte un asado con todos. Porque no podemos hacerlo. Yo quiero saber... Perdón, ¿eh? Una mini pausa. Si estamos bien técnicamente. Si se está escuchando bien. Está todo perfecto. ¿Seguimos, Alberto? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien. Estoy programado. Vamos a llegar a un punto tenso. Tenso. Por lo menos es tenso en las charlas de los jueves que tenemos. Que es el tema hidrovía. Sí. Te voy a ser absolutamente sincero. Yo hace un año no tenía idea de lo que era la hidrovía. Imagino como muchísima gente. Y después de que me enteré puse el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser que estemos discutiendo esto y que no podamos avanzar en esta situación? ¿Cuál es la situación con la hidrovía? ¿Cuál es la situación con la concesión? ¿Qué posibilidades tiene el Estado de hacerse cargo? Si no es hacerse cargo del dragado, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo pensás vos? No. Primer punto. Hay muchos compañeros que son muy virulentos conmigo. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Miren, la hidrovía venció en el año 2011 y le dieron 10 años más de vida. Y son muchos compañeros que hoy me piden que me haga cargo de la hidrovía. Digo esto para que pongamos un poco las cosas en orden. El problema de la hidrovía no es un hecho revolucionario. Es resolver un problema que tenemos nosotros para conectar al norte del país con la salida al Atlántico. ¿Ok? La utilización de dos ríos, el río Paraguay y el río Paraná, para salir al Atlántico. Para que eso pueda ocurrir necesitamos dragar mucho los ríos esos. Perdón. Dragar quiere decir que haya permanentemente barcos que vayan cavando en el fondo del Paraná, sacando la arena y el barro del Paraná, para que haya más agua y puedan ir barcos con más porte, que al cargar más se hunden más y necesitan más profundidad. Que no pase lo del canal de Suez. Exactamente. Exactamente. Ese trabajo del dragado de un río como el Paraná no lo puede hacer cualquiera. Y si lo quisiera hacer el Estado, tendría que hacer una inversión millonaria. No tenemos esos barcos, digamos. No los tenemos nosotros. O sea, hay muy pocas empresas en el mundo que hacen eso. Una es la belga, ¿no? Que es la que lo saca. Una es la belga. Pero hay otras. No es la única. Entonces, ¿qué planteado yo? Pero miren, el río Paraná y el río Paraguay es un tema nodal para el desarrollo del norte. Que todas las provincias ribereñas de esos ríos participen en la licitación, en la adjudicación y en la administración de esos ríos. Hasta ahora lo hacía el Estado Nacional. Ahora no va a ser así. Va a ser un consejo donde están todas las provincias con el Estado Nacional administrando ese río. Vamos a llamar a licitación. ¿Qué podemos cambiar de lo que es presente? Bueno, hoy en día, por ejemplo, lo que sería el peaje, el uso de la hidrovía, lo cobra el concesionario y después le rinde cuenta al Estado. ¿El concesionario es una empresa argentina? Hoy es la belga. Ah, hoy es la belga, ok. Asociado a una empresa argentina, ok. Pero digo, lo que podríamos hacer es cambiar esa regla. Que el Estado cobre el peaje y después le pague la concesión. No que cobre la concesión y después se lo rinda el Estado. Bien. Eso podríamos hacerlo. Ok. ¿Por qué? Porque suponemos, no quiero acusar acá, por favor, que no se malinterprete esto, pero suponemos que quizás quien cobre el peaje y después le da al Estado lo que le corresponde... No rinda todo lo que le corresponde. No rinda. Podemos pensar que quizás... Queremos evitar que eso pase. Digámoslo de eso. Ok, ok. Digámoslo de eso. Queremos evitar... Que eso pase. Queremos evitar que digan que pasan tres barcos cuando pasan tres cientos. Exactamente, exactamente. Entonces, eso lo podemos hacer, eso lo vamos a hacer. Estamos llamando una licitación. Es una licitación internacional, es una licitación compleja. Para que nadie piense que hay detrás de esto una segunda intención, puse a todas las provincias involucradas en el llamado a licitación. Ahora, cuando me dicen, tiene que hacerlo el Estado, a mí me da la impresión que piensan que la hidrovía es como una ruta. Que es asfaltar un camino y poner una cabina para cobrar a los que pasan por ahí. Cosa que el Estado puede hacer. Eso lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Y de ello, recuperamos muchas rutas que habían sido concesionadas y las está ministrando el Estado. Pero lo que no podemos hacer eso es en la hidrovía, porque no tenemos la maquinaria, la tecnología necesaria para meternos a decenas de metros del Paraná y sacar esa arena y ese barro. No lo podemos hacer. Lo que sí podemos es cambiar esta lógica de que sea la concesionaria que concesionaria. que no se arregle. Y otro, que podemos hacer esto con el tema... Yo pensé que ibas a decir que la Argentina es un país pan. La Argentina es un país pan también. La Argentina es un país pan. Esa para Springfield está buenísima. Gioti, está acá la editora de Springfield. No sé si llegamos a meterlo, Gioti. ¿Llegamos a meterlo? Perfecto. Un toque, no mucho, porque tampoco es tan importante, pero un toque de la oposición. Un toque de la oposición que te tocó, que también ha cambiado mucho. Porque el año pasado... Uy, una polilla. Decimos la oposición de polilla. Decimos la oposición. Y llegan las polillas. Muy bueno. Bueno. Ahí está. Ahí va. Ahí está. No, no, no. Está revolucionado, Reborn. No. El año pasado, también. No sé si te tiré en Springfield cuando pasó, pero cuando lo escuché dije, no, me digas, mi amigo Horacio, me quiero matar. Y eso también cambió este año. Ya no somos... No es más mi amigo Horacio. Ellos están mucho más radicalizados y está un poco... No sé si roto el diálogo, pero bueno, ellos están muy parados en manos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te enfrentás a esta oposición? ¿Te preocupa? Ellos también se están tirando con de todo, no sale a ningún lado. Yo sigo creyendo que en Argentina tenemos que buscar un mecanismo de convivencia democrática que no sea unos contra los otros permanentemente. Yo sigo creyendo en eso. Yo creo lo mismo, pero ¿no sentís que ellos no creen en eso? No, no, sí, por eso lo digo. Te voy a decir, vos me dijiste, no me gustó el mi amigo Horacio. El mi amigo Horacio era tender una mano y decir, igual tratemos. Tampoco me gusta auditarte. No, 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 pero está bien. No, 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 pero está bien, pero fue un simbolismo, fue un simbolismo. Fue tratar de decir, che, olvidemos la diferencia que estamos en un problema, tratemos de estar juntos. Fue un simbolismo, fue un simbolismo. Por ahí no fue el mejor. Porque está claro que entre Horacio y yo tenemos muchas diferencias, porque finalmente él piensa como Macri. Yo no, yo no. Y no voy a abrir juicio de valor sobre eso. Simplemente él está en el partido de Macri, yo no. Y yo siempre me opuse a lo que Macri expresaba. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto, no me preocupa nada, que haya dos visiones tan contrapuestas. Lo que me preocupa es que se vea tan afectada la convivencia democrática. Porque todos pueden pensar lo que quieren. Todos pueden, hay muchos, puede haber millones que piensen distinto a mí. Ahora, que me acusen de envenenar gente porque yo compro una vacuna, eso me parece que es grave. Que me acusen de haber impedido la compra de una vacuna porque pedía que había un intermediario o pedía retornos por eso, no, eso ya es mucho. Eso ya es mucho, porque ahí están jugando con la tranquilidad de la gente. Yo lo que siento es que esta es una oposición que creció sobre la base de la denuncia. Sí, total. ¿No? Creció en los años de Cristina denunciando, 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 denunciando. Y ahora no tienen mucho para denunciar. Entonces, lo único que les queda es ser bravucones como son. Y hacer los planteos desde esos lugares que irritan, francamente irritan. Irritan porque... Yo no te lo escuchaba al gobernador de Mendoza hablar. Y me contaba la situación que estaba viviendo. Y yo le decía, mira, yo comparto tu mirada y entiendo que debemos ir hacia ese camino porque es lo que estoy queriendo proponer. Pero atrás, cuando yo resuelva esto, va a salir Cornejo a decir... Me dijo, pero yo no lo puedo evitar. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Terminé de dictar la medida. Una vez más, el gobierno que no supo comprar vacunas, vuelve a encerrarnos a todos. Entonces, ¿dónde paran estos tipos? ¿Dónde paran? Digo, ¿no se dan cuenta que hay un momento donde no pueden seguir mintiendo y enloqueciendo a la gente de este modo? Ahora, yo siempre, por eso soy naif. Yo sigo creyendo que en algún momento van a entender. Y en algún momento vamos a poder convivir. Convivir no es pensar igual. Es convivir. Es convivir. Yo no estoy tan seguro. Pero no es tan importante. Yo tampoco estoy tan seguro. Pero lo deseo. Pero créeme que lo deseo. Te creo, te creo. Quería hablar también un poco de la campaña digital porque estamos en año electoral. No va a haber más... O sea, esta campaña va a ser más digital que cualquiera en la historia. No vamos a hacer actos. No vamos a probablemente repartir volantes en las esquinas. No vamos a... Bueno, hacer la campaña tradicional. ¿Qué vamos a hacer en esta campaña? ¿Cómo vamos a hacer campaña? Porque, digamos, si yo tuviese a mi favor a La Nación, a Clarín, a TN, a Canal 13, digo, bueno, no pasa nada. Si no podemos salir a la calle, tenemos la firma. Pero yo después de haber visto cómo funciona todo eso, quisiera no tenerlo nunca a favor. De verdad. De verdad, prefiero no tenernos a favor. Porque la gente sabe. La gente no es tonta. Yo no me olvido nunca que cuando fuimos a las PASO, el viernes, publicaron una encuesta diciendo... El mercado festejado. Y el sábado los mercados celebran la encuesta que yo publiqué. Y el domingo se chocaron con la realidad. Yo no le asigno tanta importancia a esos medios. Y quisiera no tenerlo de mi lado. Yo me siento más tranquilo con que vos, con tu crítica y con tu desparpajo, me digas lo que pensás, que me escriban como escriben ahí. Bien. No, aparte, yo soy un diablo de la nación y te están elogiando, me preocupa. Yo también me preocuparía. Ya a esta altura me preocuparía. Me preocupo. Pero la campaña, va a ser una campaña rara, porque va a ser una campaña mediática. Sí, sí, estamos trabajando en eso. Bien. Pero va a ser una campaña mediática, básicamente mediática, claramente. Y vamos a tener que poder llegar a la gente de otro modo. Igual que estoy convencido de que los argentinos y las argentinas saben quién los quiere y quién los cuida. Y saben quién no. Y saben que nosotros no debemos haber equivocado, porque el que trabaja se equivoca, decía un jefe mío. Pero lo que saben es que nunca nos hemos equivocado deshonestamente. Y nunca nos hemos equivocado queriendo perjudicar a los que son más débiles. Eso lo sabe la gente. Bueno, sepan que acá estamos construyendo una unidad básica digital. Es maravilloso esto. Que cuenten con eso los dirigentes del Frente de Todos, que cuenten con eso los militantes del Frente de Todos y también convocamos a que haya más. Hay que unirse. Hay que contar cómo hay que hacer para unirse. Exactamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya... Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Mi día termina con vos. Ah, perfecto. Termina cuando vos termines. Perfecto. De atrás me hacen así. Para que uno tiene todos los días la chance de hablar con el presidente. No me quedan muchos temas igual. Tranquilo. Bien. Un poco del FMI de la deuda que es uno de los temas principales de la agenda política. Hace poco conocimos que el FMI propuso un plan para terminar con la pandemia o para vacunar, para avanzar de 50 mil millones de dólares. Que es una cifra que a los argentinos nos suena mucho. Porque cuando escuchamos fondo monetario de 50 mil millones de dólares es la misma que le dieron a Macri. Es menos. Es menos que lo que le dieron a Macri. O sea, el FMI para terminar con una pandemia mundial dispuso menos plata que la que le dio a Macri para perder las elecciones con nosotros que tampoco somos el Barcelona. No, claro. ¿No es cierto? Bien. O sea, para dimensionar lo malo que son ellos. ¿No? También volviendo al tema de la campaña. Y también buscando estos eslogans para los cuales ellos son tan buenos. Se fugaron una pandemia. Sí, claro. Se fugaron una pandemia. Bueno. ¿Cómo son las conversaciones ahora con Cristalina Giorgieva? Sé que estuviste ahí. Me metí mal papa. Todo salimos. Faltaba Messi. Faltaba Messi. No, no. Eso fue una... Para que la gente entienda. En el fondo se vota. Y hay una serie de cosas que la Argentina está planteando que en algún momento va a llegar al directorio del fondo y hay que votar. Y los países europeos con los que yo hablé tienen peso a la hora de votar. Portugal, España, Francia, Alemania, Italia son... Eso es una... Eso es un Barcelona. Digo, ¿ok? En el fondo pesan. Esos votos pesan. O sea, no son solo presidentes sino que son directores del fondo. Exactamente. Cada país tiene ahí una silla en el fondo y pesan. Y lo que yo fui a plantear es el problema de la Argentina. Y lo que fui a plantear es cambiar algunas reglas que el fondo tiene que me parece que con un criterio de estricta justicia deben ser revisadas. Por ejemplo, el fondo dice cuando vos te sobreendeudas, es decir, tomás más deuda de lo que tu capacidad te permite, tenés que pagar una sobretasa. Ahora, el que da el crédito es el fondo. El fondo puede decir, no, mirá, vos ganás 100, te puedo prestar hasta 50. No te puedo prestar 200. Hasta ahí tiene sentido. Hasta ahí tiene sentido. Ahora, resulta que él dice, no, yo te presto 200 aunque te tendría que prestar 50 pero me tenés que pagar una tasa que triplica la tasa inicial. O sea, si yo no hubiera, si Macri no hubiera endeudado al país como lo endeudó, nosotros hubiéramos pagado un punto de tasa. Estamos pagando tres por culpa de habernos excedido en nuestra capacidad. Habernos excedido con la anuencia del fondo, siempre lo digo, porque acá hay dos responsabilidades, la del fondo y la del gobierno. Ellos también hicieron hicieron algo que no se podía, ¿no? Claro, bueno, hicieron algo que es muy irresponsable. Digo, si yo voy a tu banco y vos sos el dueño del banco y te digo, mirá, yo necesito que me preste 3 millones de dólares. Bueno, ¿y vos qué tenés? No, yo tengo el Toyota este modelo 2019. me decís, no, loco, yo con eso te puedo prestar, ¿qué te puedo prestar? Un millón de pesos te puedo prestar. Esto es lo que me decís. Ahora, si vos me decís, no, te voy a prestar el equivalente a 20 Toyotas y vos me vas a tener que pagar el triple de tasa, bueno, vos sabés que no lo vas a cobrar en tu vida. Bueno, esto es lo que pasó con Argentina. Entonces nosotros vamos y decimos, y les pido por favor acompáñennos a que la sobretasa desaparezca. Empezamos por Portugal, ¿sabés por qué? Porque cada vez que le planteamos así esto al fondo nos decían, no, pero Portugal pagó la sobretasa. El caso de la salida a la portuguesa. Claro, Portugal pagó la sobretasa, entonces yo no le pudo sacar la sobretasa porque entonces hay una desigualdad. Fui y le expliqué el tema a Costa y Costa dijo, Portugal sabe lo que es pagar la sobretasa, no debe haber más sobretasa y estamos de acuerdo con Argentina. Bueno, todo ese periplo terminó con Merkel ayer. a quien no la fue a ver porque ella había dispuesto un cierre muy estricto de Alemania y por eso no pude verla. Y en el medio la vi a Cristalina y a Cristalina le planteé y yo le planteé un segundo tema que me preocupa que es el tema del plazo. Digo, es cierto, yo ayer o anterior escuché un reportaje a Macri que era impactante porque me decía que estamos negociando más nosotros. Es buenísimo, es buenísimo, es un país, ¿sabés qué decía Perón? Esta es una unidad básica, ¿no? Esto es una unidad básica, sí. Perón decía, estos tipos son únicos, primero te roban el perro y después te tocan el timbre para que le dé la correa. Dice, esto es lo mismo, ¿viste? Me metieron en el problema y después me explican cómo pasear al perro. No, digo, es una cosa espléndida. Bueno, el otro tema que planteamos son los plazos. El fondo tiene dispuesto un sistema de plazos para pagar en un, si te dan un stand-by tenés que pagar en tres años, si te dan un, un acuerdo de facilidades extendidas tenés que pagar en diez. Yo digo, estamos en pandemia, ustedes hicieron un estropicio dándonos este dinero, por favor, dennos más tiempo. para parar. Porque dándonos más tiempo es como la pandemia, ¿viste? Cuando vos ves la curva que sube, bueno, esa curva no sería tan así, esa necesitaría y para nosotros sería más fácil pagar. No le estoy pidiendo quitas, no le estoy pidiendo nada, le estoy diciendo dame más tiempo. Ese segundo tema también lo hemos planteado. En ese, esa es la discusión con el fondo. ¿El plazo? El plazo y la tasa. El plazo y la tasa. ¿Por qué planteamos esto? Porque en verdad lo que queremos es garantizarnos tiempo para que nuestro país se recupere y que no padezcan más los que ya padecieron mucho. Por eso, yo leía, por ejemplo, que ayer, antes de ayer, no sé, hubo una expresión de un grupo de diputados, no sé, que salió y dijo que tenemos que ser duros con el fondo y pedirle al fondo. Yo estoy de acuerdo con eso. De diputados nuestros. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que ser firmes con el fondo, tenemos que negociar con firmeza y tenemos que pedirle al fondo que entienda que la Argentina no se le puede pedir más de lo que puede porque ya ha dado mucho, ya ha dado mucho, ni siquiera por el gusto del pueblo, sino porque unos irresponsables le hicieron pagar a la Argentina lo que la Argentina no podía pagar. Yo la verdad es que con eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que algunos compañeros piensan que porque uno habla con alguien del fondo se vuelve del fondo. No, no se vuelve del fondo. Uno nunca olvida quién es uno y uno nunca sabe, nunca olvida a quién representa. Sabe muy bien a quién representa. Y yo sé que intereses represento. Yo represento a los argentinos y siempre voy a decir lo mismo y mi mayor preocupación son los argentinos que peor están. Esa ética de la solidaridad de la que hablaba Alfonso y me obliga con ellos antes que cualquier otra persona o cualquier otro organismo. Hago una pausa acá y te lo tengo que decir porque si no los que me siguen me van a matar. Un deseo de nuestra de esta comunidad de esta unidad básica digital es obviamente superar la pandemia y me piden por favor que te diga no más menciones a Alfonsín. Bueno. Eso me dicen los compañeros. Está bien. Eso, qué sé yo. Si no lo digo me van a putear a mí y digo yo miren, 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 miren los radicales hoy en día y piensan en Alfonsín y entonces se van a dar cuenta por qué lo valora Alfonsín. Claro, bueno, comparación. Vamos un toque a Néstor a ese 2003 porque me hablás del fondo de lo que hay que pagar ahora lo que se pagó en ese momento eran 9.800 millones si no me equivoco y ahora hay que pagar cinco veces más. Eso está buenísimo ese dato porque desde que se creó el fondo hasta que nosotros pagamos la Argentina acumuló 9.800 millones de dólares y nos pareció una exorbitancia. En un año nos endeudaron cinco veces eso. Me pasa cuando hablamos del 2003 cuando te escucho a vos la escucho también a Cristina que la semana pasada estuvo en un Zoom con el Instituto Lula y también se notaba cuando hablaba de esa época cierta nostalgia por decirlo de alguna forma de decir bueno, lo que hicimos hay que volver a hacerlo. ¿Qué escenario? ¿Qué fue lo que cambió? Digamos, ¿cuáles son las condiciones que estaban presentes en el 2003 y que hoy no se pueden? No existen. ¿Con qué estado te encontraste ahora que no existía en el 2003? Digamos, ¿qué de lo que se hizo se puede replicar y que hay que decir muchachos, acá hay que cambiar la estrategia porque esto ya no existe más? No, lo que no hay que cambiar son los objetivos, los objetivos siguen siendo los mismos. El escenario cambió mucho porque allá no había pandemia. Tampoco debíamos 57 mil millones de dólares. Estamos en default que eso era peor que lo que recibí yo pero pudimos salir del default con una negociación muy dura con los acreedores. Nosotros esa negociación la llevamos adelante y les permitimos ahorrar a la Argentina en 10 años 30 mil millones de dólares que es lo que finalmente le terminamos sacando a los acreedores. Lo que me parece es que hay un contexto internacional muy distinto. favorable porque en aquel momento lo que subía era la soja ahora lo que sube es la carne, la soja también, también el maíz. En eso se parece. Pero en un escenario de profunda desigualdad hoy en día, porque la pandemia a la desigualdad que arrastraba a la Argentina la profundizó. Yo digo siempre, yo era un médico que recibió un paciente en terapia intensiva y a ese paciente le agarró el COVID. O sea, es una situación complejísima y es lo que nos pasó como país y eso es lo que no hay que olvidar. Eso es lo que no hay que olvidar. Con todo, logramos, tuvimos logros, qué sé yo, días atrás salió un estudio que dice que la Argentina es el país que mejor trató a los trabajadores en la pandemia. Tuvo los mejores resultados comparativos en el mundo y ese fue un esfuerzo conjunto que hicimos toda la sociedad para garantizar eso. Yo lo que creo que es muy distinto y también es distinto al contexto internacional. Yo no lo tengo ni a Tabaré ni al Pepe en Uruguay, no lo tengo a Lula en Brasil. ¿Lo podrás tener el año que viene? Ah, sería espléndido. Sería espléndido. Todos saben de mi amistad y mi cariño por Lula. Sería espléndido. Lula es un... Para mí es el líder latinoamericano más enorme que he visto. Es otro mundo. En Chile estaba Bachelet o Lagos y hoy no están. Estaba Chávez. Estaba Chávez. Por eso digo, es otro mundo, es otro contexto. ¿Pensás en él? ¿Lo tenés presente? ¿Lo recordás? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí, nosotros también. No, no, yo lo... Yo lo he querido mucho a Néstor y además siento que aprendí mucho con él y a veces me siento su discípulo y siento que no debo... que debo ser muy firme con lo que eran sus ideales y yo creo a Stedro de estar haciendo honor a lo que él quería hacer y a lo que él creía. Hay muchos compañeros que vivieron más intensamente la época de Cristina y Cristina y Néstor tuvieron algunos matices que los diferenciaban. Néstor tenía una vocación al diálogo parecida a la mía y era menos confrontativo que Cristina. No hablo juicio sobre valor sobre todo porque Cristina fue muy valiente y tuvo mucho coraje en muchas de esas confrontaciones que promovió. Y Néstor ganó con el 22% tampoco se podía hacer muy el cocorito. Exactamente. Hablamos de Néstor y tenemos que hablar de Cristina y me parece que es un buen momento ya para ir cerrando para ser respetuoso también con el tiempo que nos dieron en este contexto agradecerte nuevamente. Siempre decís que con Cristina aprendieron y que no se van a pelear más. Por supuesto que no. Pero se los ruego se los ruego pero también preguntarte cómo es no pelearse más qué implica no pelearse más en un contexto en el cual están gobernando la Argentina con dos estilos de conducción distintos como vos lo marcás o sea cómo es pelearse con Cristina ya lo sabemos fue malísimo para todos nosotros cómo es no pelearse digamos. No bueno es que creo que los dos sabemos que por pelearnos llegó un día Macri por pelearnos y dividirnos y eso aprendimos todos hay una frase que creo que yo creo que hizo un clic en la cabeza de todos nosotros que fue aquella que dije con Cristina no alcances y Cristina no se puede Cristina se enojó mucho ese día ¿ah sí? Sí, vos dijiste no porque no me alcanza porque ustedes no están entonces no te alcanza y claro y después vinieron los otros y dijeron ¿qué dijiste de Cristina? Muchachos sin Cristina no vamos a ningún lado basta terminemos con esto ¿todavía hay alguno que tiene esa no, no yo creo que no yo creo que no yo creo que la verdad lo que hemos logrado es entender eso es entender eso cuando a mí me dicen a veces no pero siempre hemos perdido en los últimos años las elecciones de medio término divididos divididos en 2013 divididos en 2015 divididos en 2017 divididos basta y en 2013 no sé si perdimos perdimos la provincia de Buenos Aires pero en la nacional no sé bueno pero no importa pero igual fueron divididos sí claro aquí en masa sacó el 40 y pico por ciento de los votos en la provincia fue muchísimo digo nosotros el Perón en eso fue sabio unidos y organizados ok la organización vence al tiempo y estar unidos es central cada vez que yo creo que yo creo que a Cristina debe pasar lo mismo pero cada vez que uno siente que exploto digo Macri no vamos a echar vuelta Cristina vamos a echar vuelta claro y claro y claro pero es que y ella debe decir lo mismo conmigo no es que yo lo digo por ella debe ser igual pero igual nos llevamos mucho mejor de los que creen yo creo que se llevan bárbaro no no yo creo no porque viste que hay toda una historia de que Cristina viene acá y me pega cuatro gritos y yo salvo sumiso a hacer lo que hace Cristina la verdad no soy tan sumiso y la verdad que tampoco Cristina pega cuatro gritos y la verdad es que en los grandes temas no tenemos diferencias las diferencias con Cristina suman en cómo lo hacemos ahí aparece la diferencia formas formas no es tan importante no no porque ahí aprendimos que 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 eso no nos puede dividir eso no nos puede dividir la última perdón me van surgiendo a medida que te escucho es más importante y perdón y perdón y un detalle más y Cristina además es una mujer de una gran inteligencia eso lo he dicho hasta cuando la criticaba y la verdad uno tiene que aprovechar esa inteligencia y además fue ocho años presidenta y tuve una experiencia que yo no yo fui jefe de gabinete cinco años pero no fui presidente es otra historia y por qué desaprovechar esos ocho años de experiencia yo no pienso hacer eso la verdad no pienso hacerlo y millones de personas que la aman que la amamos que la abarcamos que la queremos claro y además lidera un pedazo importante de esta coalición es más importante para vos y hay otro detalle más sí perdón no por favor escucha pero hay otro detalle más hay otro detalle más es la primera vez que una coalición gobierna sí es la primera vez sí y es la primera vez que lo hacemos de verdad o sea yo respeto los espacios de cada uno en la coalición bien eso te quería preguntar ¿es más importante lograr imponer tu lógica al resto de la coalición o a vos te importa que la coalición no se rompa no a mí me importa que la coalición no se rompa y me importa que todos predominen la lógica porque siempre hay una lógica que es preponderante siempre y yo lo que aspiro es que nadie rompa esa lógica y cuando alguien la quiera romper le invito a comer un asado y lo charlamos yo no quería romper nada igual bueno gracias Alberto muchísimas gracias de verdad parate me quedan todavía un par de anuncios parroquiales primero yo soy una persona muy agradecida y le quiero agradecer a mis compañeros de trabajo que me han bancado en esta que lo hicimos así en poco tiempo gracias a quienes nos permitieron hacer la nota también gracias Juan Pablo gracias Alberto gracias Esteban gracias a todos los que están escuchando gracias a todos y todas gracias a los que bancan este canal te tengo que bolsiquear algo para sortear entre la gente quiero decir yo debo todavía un sorteo del vivo anterior algo me tengo que llevar de acá una copa un salero tu corbata reloj algo me tengo que llevar para sortear si se puede si está sucediendo en este momento esto lo vamos a sortear entre toda la gente y dejo constancia que es una corbata que quiero mucho con todas las cosas con todas las cosas que le piden los que vienen acá una corbata la verdad bastante barato salí bastante barato salí esto esto vamos a sortear entre todas las personas que aporten en pedrorossendal.com baratísimo Alberto una corbata una corbata y estoy adentro la mesa tenemos que entrar a la mesa nos retaron de que la mesa estuviera acá así que me das una mano bueno muchísimas gracias a todos y todas nos vemos mañana en esta semana en Springfield y nos vemos el jueves que viene en este vivo que no va a estar Alberto pero lo vamos a seguir voy a estar del otro lado va a estar del otro lado muchas gracias Alberto sabés que contás acá con compañeros que te bancan que te militan pese a la crítica pese a la puteada que nos salió a veces acá vamos a estar bancando la parada compañero gracias nos vemos la próxima muchas gracias viva Perón gracias de verdad chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!